¿Qué tal? Muy buenos días, gracias compañeros medios de comunicación en general. Mi nombre es Eduardo Guevara, abogado, un simple ciudadano, representante en el momento del Comité de Vigilancia Legislativa Ciudadana, el cual tiene por objetivo finalidad darle a conocer a la sociedad efectivamente quienes en realidad son nuestros representantes populares. Si bien es cierto, ustedes lo saben, los diputados locales, que son 30, tienen dos sesiones a la semana. Y si bien es cierto, con toda humildad y con todo respeto lo hablo, no ganan mil pesos y hemos estado viendo que sigue siendo la misma religión de siempre, la simulación y el protagonismo de toda la vida. Exhortar a la sociedad, en base a este comité, que efectivamente seamos conscientes, conscientes de que realmente tenemos una democracia o se ha convertido en un amplio negocio en manos de unos cuantos. Yo les comento algo, este comité, si bien es cierto, también me complazco en presentar al ingeniero Loera, quien es miembro también de dicho comité, y que si a la fecha, muchos lo saben, este comité tiene de existencia tres años. En la legislatura pasada veníamos comentando lo que ya todos observamos, la corrupción que se estaba dando en la pasada legislatura, el reparto del recurso y sobre todo nada más venir a levantar la mano por un bono que te hacen llegar. Yo creo que no se vale. Voy a comentar algo sabiendo también lo delicado que puede ser. Este comité de vigilancia legislativa trataron de disolverlo, de mermarlo, con amenazas, tres exdiputados de la pasada administración, Gerardo Romo Fonseca, Alfredo Barajas y el exdiputado Ramiro Rosales, el maestro Ramiro Rosales. Sus pretensiones no fueron efectivas, dado que este comité pues sabemos y estamos sabidos en qué estamos, pues bueno, ahora sí como quien dice, enumerando y expresándole a la sociedad, a la sociedad zacatecana. Por otro cometido también, este comité no tiene la intención o la motivación solamente de observar el Congreso del Estado, va para los regidores, va para los presidentes municipales, ¿cuál es la función de un regidor? Y para eso también pues nos va a hablar el ingeniero. Buenas tardes, mi nombre es José Julián Gutiérrez Loera, ingeniero de profesión y prácticamente aquí el licenciado, la invitación del licenciado es para ver realmente y hacerle llegar a la gente de una forma coloquial, de una forma que lo entiendan, por medio de una revista que vamos a sacar el próximo mes, para darle a conocer lo que hacen los diputados, lo que hacen los regidores, lo que hacen los presidentes municipales. Entonces, en esa línea nos vamos a manejar nosotros, que tanto el pueblo como uno que paga impuestos, queremos ver realmente en qué se gasta, dónde están, a dónde se van. ¿Por qué? Pues porque prácticamente, ¿qué pasó en las elecciones pasadas? Tanto federales como locales. El presupuesto se van hacia arriba, ¿y quién paga? Pues lo pagan los partidos del dinero público. Así es, y bueno, sobre todo también el exhorto, como lo dice el ingeniero, bueno, es ver qué es lo que está sucediendo en la administración pública, en los tres niveles, en los tres poderes. Entonces, si bien es cierto, lo volvemos a reiterar hasta el cansancio, nuestros representantes populares, nuestros diputados no ganan mil pesos. Y es lamentable, triste, grave, ofensivo, que nada más vengan a disque trabajar dos meses a la semana y que dure la sesión, nada más hora y media, dos horas. No se está generando el bien común, no están implementando las iniciativas para generar el bien común. ¿Y qué significa generar el bien común? Bueno, pues dotar, conceder las condiciones de vida más favorables para el propio ser humano. Bueno, yo culmino efectivamente, pues bueno, dando o reiterando el agradecimiento a los medios de comunicación en general, compañeros, ustedes, gracias. Y bueno, vamos a seguir mes con mes exhortando, concertando a los medios de comunicación para expresar, para emitir lo que efectivamente estamos viendo en esta administración legislativa. Yo creo que si los ciudadanos ponemos nuestro granito de arena, no va a suceder lo que en la pasada administración legislativa sucedió. Y las pruebas las hay, las grabaciones, los audios, los videos, los hay. Por el momento, pues es cuanto y nosotros nos ponemos a las enteras órdenes en dicho comité denominado Comité de Vigilancia Legislativa Ciudadana. Yo soy Eduardo Guevara y por mi parte, muchas gracias.